Cientos de salvadoreños se reunieron este sábado 5 de agosto en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús para celebrar la solemne procesión del Divino Salvador del Mundo. Ser agradecida con el Creador, para mí es un privilegio estar acá celebrando la bajada del Divino Salvador del Mundo que representa lo máximo, para mí es lo mejor nuestro Padre, el que se merece toda nuestra adoración. Con gran fervor, los fieles caminaron en la procesión que culminó en Catedral Metropolitana. El acto de la transfiguración, o bajada, recuerda el pasaje bíblico de Jesús en la cima del Monte Tabor. Creo que hoy lo he visto más lleno, creo que por el cambio ya por la pandemia, así que ha estado muy bonito, muy devoto, muy linda la carroza del Señor y pues hermosa la imagen, una gran devoción y pues llenísimo, así que Dios nos bendice con ser el patrón Noel de nuestro país. Desde su salida, fieles católicos cargaron la pesada imagen del Divino Salvador del Mundo, la cual fue esculpida por el maestro Silvestre García en 1777. Con estas actividades, se termina la novena dedicada al Divino Salvador del Mundo en San Salvador. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!